Hoy la ciudad una vez más llena de automóviles Todos cambiándose al carril de al lado Tratando de avanzar para, para llegar a su destino Pensando en atajos para llegar al trabajo a tiempo Al de la llanta tronada le llueven mentadas mientras mira su teléfono Unos miran el reloj y se quitan el sudor de la frente Hay cámaras tomando torretas girando alrededor de un accidente La gente se acerca a mirar De repente algo cambia en el sonido de los claxons Empieza a armonizar con la radio, todo se vuelve un gran escenario Ey, relájate, escucha mi canción, deja que te llegue el corazón No pienses en ayer, te juro que todo estará mejor Ey, relájate, escucha mi canción, deja que te llegue el corazón No pienses en ayer, te juro que todo estará mejor Amaneció una vez más y salen los periódicos Noticias que opacan los rostros a la hora del desayuno Y hay más de uno que va con miedo al caminar Recordando la primera plana toda la semana seguida Hay muchos ignorándose, otros alejándose Cada quien viviendo su vida se olvida de interactuar Y de repente en la ciudad se oye el sonido de los claxons Empieza a armonizar con la radio, todo se vuelve un gran escenario Ey, relájate, escucha mi canción, deja que te llegue el corazón No pienses en ayer, te juro que todo estará mejor Ey, relájate, escucha mi canción, deja que te llegue el corazón No pienses en ayer, te juro que todo estará mejor Voy a hablar quedito pa' ser escuchado Bailar un ratito aquí mismo parado Y oír a mi gente cantar Relájate un poco, escucha mi canción Y deja que te llegue el corazón Te juro que todo estará mejor Ey, relájate, escucha mi canción, deja que te llegue el corazón No pienses en ayer, te juro que todo estará mejor Ey, relájate, escucha mi canción, deja que te llegue el corazón No pienses en ayer, te juro que todo estará mejor Te juro que todo estará mejor